Caminar sobre el alambre, lo que hacen muchos negocios en La Palma, cerrados o sin expectativas de poder volver a su actividad en breve, según los empresarios hay una necesidad que es prioritaria cubrir ya. Ayudas directas para todo el sector empresarial de La Palma, con afección directa o indirecta, es decir, para no solo el 10% que ya se ha atendido de la zona del valle, sino para el 90% de la isla. Esas ayudas que no solo reclaman las empresas, también los sindicatos inciden en que la formación del trabajador ante una más que probable necesidad de cambio de actividad es necesaria, además de sostener unos ERTE que acaban este mes. Deben de continuar porque las empresas que no han perdido sus locales todavía no pueden reanudar su actividad económica. En lo que empresarios y sindicatos de La Palma han expuesto a la consejera de empleo del gobierno de Canarias, convencida del impacto que tendrá el plan extraordinario de empleo diseñado para la isla. Este plan extraordinario de empleo de 63 millones sabíamos que iba a ser importante y que iba a contribuir desde el punto de vista de la contratación, van a ser más de 1.600 personas. También se exigió al gobierno canario que dicho plan sea público y tenga objetivos claros. Gracias. Gracias. Gracias.